Tenía claro el camino a seguir. Es un buen camino. Pero era difícil imaginar que le llevaría tan lejos. Quiero saber lo que usted sabe. Vaya. Yo ya estoy de vuelta de todo. Eso ni hablar. Has venido lejos para ser. ¿Ha valido la pena? Mucho. En TCM celebramos el 85 cumpleaños de Robert Redford con una selección única de un actor inigualable. Esto no ha sido idea mía. Robert Redford, un hombre y un destino. El miércoles 18 de agosto en TCM.